El zoológico de Nueva Delhi presentó este jueves dos cachorros de tigre blanco, una rara variante de este tipo de felino en peligro de extinción, ocho meses después de su nacimiento. Se trata del primer nacimiento de unos ejemplares de esta especie en siete años en el zoo de la capital india. Bion, que se traduce del hindi como universo, y Abani como tierra, son un macho y una hembra que salieron este jueves del refugio en el que vivían desde su nacimiento junto a su madre y pisaron por primera vez el espacio en el que el zoo exhibe al resto de los miembros de su especie. Estos dos alegres felinos no tardaron en aclimatarse a su nuevo entorno y tan pronto como se abrió la puerta de su refugio, salieron a explorar el área, echarse varias carreras y darse algún chavuzón en una pequeña piscina de agua bajo la atenta mirada de su progenitora. El característico color de estos felinos se debe a una mutación genética del tigre de bengala que resulta muy rara en la naturaleza, aunque sí existen unos pocos cientos de ejemplares de incautividad en distintos zoológicos del mundo. India cuenta con más de 3.000 tigres de varias subespecies en su territorio, según informó el primer ministro Narendra Modi este miércoles con motivo del 50 aniversario del proyecto tigre que lleva a cabo el país para fortalecer la conservación de esta especie.